Ante los diferentes hechos de violencia que hasta ahora ha dejado el paro minero en el Bajo Cauca y el Norneste Antioqueño, entre ellas varias infracciones al derecho internacional humanitario, como los recientes ataques a dos ambulancias cuando en una de ellas se trasladaba a una mujer embarazada con síntomas de preclamcia. La administración seccional convocó para este lunes a un plantón en rechazo a estas acciones. Todo esto concita esa convocatoria para mañana a todos los antioqueños y antioqueñas en la Plaza de la Libertad, una convocatoria por la vida, por el respeto de la misión médica y por la manifestación pacífica. El gobernador confirmó que durante las protestas dos mineros han perdido la vida, uno de ellos al chocar contra uno de los árboles derribados para bloquear las vías y el otro a causa de las heridas que tuvo durante el intento de toma a una estación de policía en Cáceres. El mandatario departamental también mencionó que los grupos armados continúan infiltrándose en las manifestaciones y pagándole a personas externas para que quemen vehículos. Al parecer este grupo ha pagado a la manera que hacía Pablo Escobar hace décadas para pagar por el asesinato de policías, aquí se paga por la quema de vehículos y mire dónde vamos. Según se confirmó en el último Consejo de Seguridad, las vías del departamento ya se encuentran despejadas en su gran mayoría y la fuerza pública acompaña a los transportadores de carga y vehículos de transporte público.